¿Qué es el estudio de Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires? Estamos en los estudios virtuales de Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires y la Radio Cooperativa, punto UI de Montevideo. Estamos en comunicación, tenemos en estos estudios virtuales a dos grandes amigas, amigos, Alicia Castilla y Walter Riconca. Y los hemos convocado por una pregunta enorme, enorme, y es ¿Quién fue Daniel Vidart? ¿Quién empieza? La pregunta es demasiado grande, Roberto. Yo, ya te anuncié que era grandísima. De repente, yo abreviaría, no sé, a ver si tengo capacidad de síntesis, pero te diría que fue el último sabio del Uruguay. Buenísimo. Ahí ya le damos pie a Alicia Castilla, que estuvo con Daniel Vidart. ¿Cuántos años de su vida, Alicia? Estuve ocho años con él. Y completando lo que dice Walter, para mí es el Bertrand Russell de América Latina. Y también fueron los mejores ocho años de mi vida, porque la convivencia con él era un regalo diario y permanente. ¿Qué anécdotas podés compartir para que uno pueda entender por qué han sido tus mejores ocho años? Bueno, anécdotas infinitas. Todas tendrían un denominador común. La integridad, el buen humor constante. Jamás lo vi hablar mal de nadie, jamás lo vi quejarse de ninguna adversidad, ni de ninguna conducta reprochable de otras personas. Lo que Daniel mostraba era lo que era en la intimidad hasta su último momento. Para mí, lo más difícil que tuve que hacer en la vida fue decirle a él que se murió. Y me respondió con un poema de Juan Ramón Jiménez. No me iré, pero se quedarán los pájaros cantando. Vivíamos y yo vivo todavía en la misma casa, rodeada de pájaros. Tengo la sensación de que Daniel está presente en todos sus cantos. Walter, ¿en qué circunstancias conociste vos a Daniel Yiddar? En el exilio. Lo conocí en Chile en 1972. Y nos reencontramos muchísimo después aquí en Uruguay. Yo quisiera abundar en eso que dijo Alicia, porque soy testigo de ese amor tan profundo. Fui testigo presencial y quiero leer algo que me escribió Daniel para mí. Me consta que también se lo pidió a otra gente. Pero el amor de Daniel por Alicia era infinito. Y en estas épocas tan crueles, me parece que hay que rescatar el amor. Esto me lo escribió pocos días antes de morir. Dice, querido Walter, valoro inmensamente tu generosa ayuda. Me emocionó, me sacó de un pantano crematístico. Cuando mi Alicia quede solita, piensa en ella como en mí. Es un alma valiente, una compañera maravillosa. Nada más digo porque sé que tu corazón comprende los mensajes del silencio. Gracias, Walter, que la vida premie tu alma hermosa. Yo tengo una deuda, como todo uruguayo, con mi país. Yo recibí instrucción gratuita y obligatoria. En una escuela rural. De una escuela rural salí a dar examen de ingreso. Cursé el liceo, cursé preparatorio, cursé la facultad. Y en ningún momento hubo, por parte del Estado, una requisitoria, un pedido, una necesidad de cumplir con aquello que se me daba gratuitamente, agradeciendo o pagando. Le regaló muchos años la vida, ¿no? ¿Qué edad tenía Alicia cuando falleció? Y había cumplido, cumplió el 98 en octubre y falleció en mayo. Qué regalo le dio la vida, ¿no? Planes, perdón, para pasarlos sin años. Nos faltó un viaje a la isla de Pascua. Estaba programado con una productora. Daniel estaba pleno. Escribió esa mañana el prólogo a la segunda edición de su primer libro, que fue la vida de don Tomás Berreta. A la tarde fuimos a una ceremonia en la calle Sarantí, donde se inauguraba un sol, el sol de los notables. Y después de eso se internó. Y ya nomás lo que escribió después de eso, fueron esas pequeñas misivas, como la que leyó Walter, que le escribió a diversos amigos para que me cuiden y me protegen y no me dijen sola, ¿no? Bueno, ese era Daniel. Hasta el final, un hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias!